Las 10 con 17. Muchísimos reclamos, muchísimos reclamos en nuestros sitios de Twitter, tanto de Twitter como en Facebook, muchísimos reclamos por el tema del boleto. Todavía parece ser que no se ha solucionado el tema de los combinados. Yo no sé si la empresa... Acá hay dos factores. La empresa sigue haciéndoselos vivos y no han modificado el sistema, o las frecuencias son muy largas y no permiten la combinación. Ese es otro factor, que la persona demora mucho tiempo entre un ómnibus y el otro, y ahí se pierden los 60 minutos permitidos para hacer la combinación. La posibilidad primera es que la empresa no haya actualizado o arreglado las máquinas, que según nos dijo acá el propio Secretario de Transporte, le había ordenado que modifiquen, y para eso se iban a tomar el fin de semana. Muchísimas quejas, muchachos de la municipalidad, vean eso. No está funcionando el sistema de combinación. Así que algo está pasando. O siguen pícaros los de Red Bus, o hay algún problema para ajustar en las combinaciones. También hay mucho reclamo por la combinación. Yo recuerdo que Díaz Carillá dijo que iba a haber 10 minutos, 10 y 10 minutos. Exactamente. Uno de los aspectos sobresalientes del nuevo sistema era precisamente la frecuencia. La frecuencia. 10, 15 minutos, por eso mostrábamos, te acordás, en el cuarto piso, en el mapa que van monitoreando ahí la frecuencia de los colectivos, y mucha gente se queja porque dice que por ahí vienen, en alguna línea vienen dos juntos, o uno cada cinco minutos del otro, y después pasan 45, 50 minutos que no vienen. Bueno, ¿y eso cómo lo regulan? ¿Quién lo tiene que regular? La empresa. ¿Lo tiene que regular la empresa? La empresa. Que es la que marca la frecuencia. Bueno, la empresa coniferal creo que tiene el sistema satelital. Por lo tanto, digamos, desde su propia central podrían ir regulando sin necesidad de que intervenga la municipalidad que tiene el control de todo. Así es. No sé si la ciudad de Córdoba, no, no creo, ciudad de Córdoba no, porque tiene más problemas la ciudad de Córdoba. La empresa ciudad de Córdoba tendría que pensar en cambiar rubro. Los dueños, no sé quiénes son los dueños. Pero tendrían que pensar en cambiar rubro, porque tienen más problemas, si quejan tanto de este negocio, que debieran cambiar de rubro, para no renegar por salud. ¿Prestarse así? Claro, genera estrés, y el estrés es uno de los factores del infarto y de todos esos problemas cardiovasculares. Así es. Bueno, creo que ciudad de Córdoba no tiene. Coniferal tiene, ¿verdad? Coniferal tiene. Ciudad de Córdoba no tiene, y la ERSA, se llama ahora la otra, la ERSA, tiene también o no tiene. Autotransporte Santa Fe. Tiene también sistemas propios, propios, no sé. La ex-Tamsen, no lo tiene. Eso no tiene. Tienen que regularlo las empresas, porque yo no me imagino a Díaz, Cárdenas y a Ferreira corriendo en línea, en línea, mirando el reloj, che, apúrense. Me parece que eso es la puerta que tiene que hacer la empresa. Sí, y habría que ver también si está funcionando bien el mapa de la muni, ¿no? Claro, ese mapa. Está en el monitoreo que tienen ahí en el cuarto piso. Bueno. Debería estar... Ayer lo más conmovedor de ayer, Lagarto, lo más, digamos, dramático, mucha gente grande llorando. Ayer en telenoche ponían imágenes de algunas señoras grandes y que se levantaban muy tempranito para hacer trámite y se largaban a llorar. Porque no encontraban la combinación. Tienen que caminar mucho para tomar el colectivo. Cosas que seguramente serán... Tendrán que ser corregidas rápidamente, pero rápidamente. Ha pasado también que han puesto algunas paradas en algunas zonas medio inseguras. Entonces la gente, en vez de ir hasta esas paradas, se va a otras. Entonces a la gente, a la otra gente que está esperando más adelante, le pasa, como dice la vaquita, uno o dos colectivos llenos de gente porque se juntan más gente en algunas paradas que la que antes se juntaba. Entonces, a lo mejor no tuvieron esa precaución de pensar que iba a suceder eso. Hay muchas paradas en muchos barrios en los que la gente no se anima a bajar. Está complicado. Pero hasta ayer funcionaba bien, nos decían los vecinos, y hoy volvió o vuelve a funcionar mal. Yo creo que con eso que decía Caro más temprano en la mañana, de que lo que está pasando en Córdoba es que algunas arterias que antes no se congestionaban, se están empezando a congestionar porque los nuevos recorridos de los colectivos todavía tienen desacostumbrados también a los automovilistas que estaban acostumbrados a ir por unas calles paralelas, sabiendo que por ahí no pasaba el colectivo, y de repente tenés uno o dos colectivos, uno atrás del otro, que te cortan el semáforo y no te dejan avanzar. Por eso es que nos piden que tengamos paciencia hasta junio. Hasta junio. Hay un poquito de paciencia hasta junio y después va a estar todo bien. El único concejal que yo tengo noticia, que ayer fue a probar el sistema, a subirse a un colectivo, a ver cómo funcionaba, es Siciliano. Siciliano. Bueno, siempre lo he hecho. Siempre va, ¿no? Le gusta andar en bondi. Bueno, hace lo hizo y él iba tuiteando las cosas, no lo terminé de seguir, así que no sé si subió finalmente o no al colectivo, pero lo que decía era que llevaba más de 25 minutos en la parada esperando para hacer una combinación.